Lo que se ve primero en París cuando uno sale a la calle son los soldados que patrullan la ciudad, que cuidan la ciudad. Son tres por la mañana y bueno, por la noche son cuatro. Y después, bueno, después seguidamente se ven los árabes. Esta es una ciudad llena de árabes totalmente, directamente con un combate hacia la cultura occidental. Esta es una ciudad donde todas las personas van corriendo de un sitio a otro, o por seguridad, o porque tienen prisa, o porque tienen estrés. Esta es una ciudad que, bueno, que no es la ciudad íntima como era antes, la ciudad de París, es una ciudad íntima, una ciudad concentrada en cultura francesa, realmente. Ahora la cultura oriental se ha comido la cultura francesa, realmente. Bueno, si usted entra en el Museo del Louvre, usted ve vigilancia. Si usted va a la Torre Eiffel, hay vigilancia. Si usted va a la Catedral, también hay vigilancia, y vigilancia por todo sitio. Antes la ciudad de París era una ciudad íntima para los artistas, para los intelectuales. Una ciudad donde se respiraba amor, siendo la ciudad de la Torre, la ciudad luz. Y realmente, bueno, este presente no es así. Porque es una ciudad, bueno, que ha cambiado mucho. Es una ciudad que no solamente está llena de muchas nacionalidades, de muchas culturas, pero el hecho es que todas esas nacionalidades, esas culturas, le quitan intimidad, realmente. Yo estoy de acuerdo con que las culturas vengan y se unen a la cultura francesa. Y estoy de acuerdo que los inmigrantes vengan y hacer algo a Francia, realmente. No estoy de acuerdo con que los inmigrantes vengan aquí a Francia a perder el tiempo. Realmente, cuando uno viene, del caso mío, de América Latina, de Venezuela, esto es un viaje muy largo, es un viaje de 11 horas. Entonces, realmente, uno tiene que aprovechar el tiempo aquí, día a día. O a los que vienen realmente de España, que vienen, bueno, si se vienen por autobús, también 12 horas, pero bueno, o de Italia, o de cualquier parte, o de los países árabes, o de los países de África. Esta es una ciudad que hay que aprovechar el tiempo. Todos los días hay que justificarlo con algo positivo. Con algo positivo en lo personal y con algo positivo también ayudando a la cultura francesa, apoyando al francés, apoyando la ética, realmente, de la ciudad. Ayer, realmente, bueno, pedí direcciones, realmente, bueno, los árabes te dan la dirección contraria a lo que te importa. Esto también me ocurrió en Jerusalén. Yo no digo que todo el mundo árabe sea igual, ¿no? Pero recorrí a los franceses y los franceses correctamente me dan la dirección y me orientan. Y realmente, bueno, todas las personas que están esperando aquí en Francia, los franceses, un cambio de gobierno, realmente, ¿no? Y entre los que, evidentemente, la policía, porque la Policía Nacional, porque realmente hay mucha inseguridad, porque el gobierno no mete mano fuerte a la inseguridad, porque dice que es política de derecha. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Sin embargo, los soldados, bueno, que están en la calle, están vigilando realmente, pero no es que los soldados vayan a entrar a los efectos de seguridad directamente, sino que es un efecto más que todo de presencia. Gracias por su atención, como siempre, desde París. Cualquier cosa que quiera buscar, hacer que de persona, buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, poniéndolo porsefrancule.com, youtube.com, agregar seguridad, agregar socialismo, agregar Olam, agregar defensa de la iglesia católica, agregar contra el terrorismo, agregar inicios del periodismo y periodismo. Gracias por su atención, como siempre. Gracias por su atención, como siempre. Gracias por su atención.